Si el fulgor de mil soles estallara de repente en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Ha llegado a ser la muerte, la destructora de mundos. Años después de la detonación de la primera bomba atómica en el estado de Nuevo México, llamada la prueba Trinity, el Dr. Julius Robert Oppenheimer, que participó en esta prueba recordando las palabras del Magabat Gita, declaró Ahora me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Tras la prueba Trinity, se le preguntó al Dr. Oppenheimer si era la primera bomba atómica que se detonaba en la historia, y respondió Bueno, sí, en tiempos modernos, sí. Pero su respuesta plantea muchos interrogantes. ¿Y si no fuera la primera de la historia? ¿Es posible que en el pasado existiera una civilización que tuviera conocimiento de esta tecnología destructiva? Oppenheimer, además de sus estudios en física, era un erudito del sánscrito, y como experto en textos antiguos, conocía los secretos ocultos del pasado del hombre. Por lo tanto, ¿a qué se refería exactamente? En nuestro planeta, existen pruebas de la utilización en el pasado de una avanzada tecnología. Esto lo podemos ver en muchas construcciones antiguas. Entonces, no sería extraño pensar que hubieran tenido también un gran desarrollo armamentístico. Lógicamente, si se desconoce este tema, es porque la historia oficial no acepta dicha posibilidad, y trata de ocultar nuestro verdadero pasado. ¿Qué fue de esa civilización o civilizaciones? Una de las leyendas más conocidas hace referencia al continente perdido de la Atlántida, al que la mayoría de los autores y teóricos como Platón situaban en medio del océano Atlántico, y su hundimiento se produjo hace unos 12.500 años. Es posible que el desencadenante de este diluvio haya sido una bomba nuclear o similar. Al otro lado del planeta, en la India, aún conservan los textos del Ramayana y el Mahabharata. En ellos se relata que, hace 30.000 años, hubo un gran imperio fundado por los antiguos dioses, integrado por un gran continente unido que abarcaba Madagascar, Australia y la actual India. En estos textos, está escrito que, hace aproximadamente unos 15.000 años, el conocido como Imperio de Rama, sufrió terribles guerras en los últimos Kali-Yuga o ciclos cósmicos de tiempo, seguidos de cambios en la Tierra que destruyeron toda muestra de cultura del pasado, dejando pequeños enclaves de civilización. Era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del universo. Una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda la raza de los Brisneys y los Sadakas. Tal vez encontremos las pruebas de la existencia de este arma en varias civilizaciones que desaparecieron repentinamente sin una explicación aparente. Civilizaciones avanzadas como las de Oriente Medio o del Valle del Indo. Los expertos plantean la débil teoría de fuertes cambios en el clima que tal vez se produjeron, pero el origen de esos cambios en su entorno se debió a causas mucho más extremas y controvertidas. Tenemos el ejemplo de ciudades como Mohenjo-Daro o Arapa, con una antigüedad de hasta 12.000 años. La ciudad de Mohenjo-Daro, que significa Monte de los Muertos, situada en la actual Pakistán, fue destruida súbitamente hace 4.000 años por una increíble explosión que solo pudo haber sido causada por una bomba atómica o similar. Tras analizar las ruinas de la ciudad, los estudios revelan que, en el epicentro de la explosión de varios metros de diámetro, estaba todo cristalizado, fundido o derretido. Se pueden ver en algunas vasijas de arcilla y ladrillos que parecen haber sido derretidos por una fuente de calor muy potente. A esto hay que añadir el descubrimiento de restos de cadáveres repartidos por las calles de la ciudad. Algunos incluso estaban cogidos de las manos, como si hubieran sido conscientes del peligro que se cernía sobre ellos. ¿Qué pudo causar su muerte tan repentina si no se encontró ningún signo de violencia física? Según Alexander Gorbosky, en su libro Curiosidades de la Historia Antigua, informó de que, al menos en un esqueleto humano, se habían detectado unos niveles de radiactividad de aproximadamente 50 veces mayor a la radiación natural. Próximo al Valle del Indo, en Rajasthan, India, hacia el año 1992, fue localizada un área en el desierto de Thar de 8 kilómetros cuadrados, con unos niveles de radiación increíblemente elevados. El gobierno hindú tuvo que tomar medidas para evitar que la población se adentrara en ese lugar. En Oriente Medio, los expertos coinciden en que el final de la civilización sumeria se produjo repentinamente, y no por causas naturales. Según el historiador Torquil Jacobsen, especializado en la Antigua Sumeria, llegó a la conclusión que esta ciudad no había sido destruida por invasores, sino por una grave catástrofe realmente desconcertante. En muchos textos, se recoge la desolación que se vivió en Sumeria, que provocó el abandono de las ciudades tras la muerte de muchos de sus habitantes. Unos textos de la Antigua Sumeria, traducidos por Samuel Kramer, dicen lo siguiente. En la tierra cayó una calamidad desconocida para el hombre, una que nunca se había visto antes, una gran tormenta del cielo, un viento maligno, una tormenta aniquiladora unida a un calor abrasador. De día, se privó a la tierra del brillante sol, y de noche, las estrellas dejaron de brillar. La gente no podía respirar, y el viento maligno no les concedió otro día. ¿A qué se refería con ese viento maligno? Incluso se menciona que ese viento mortal seguía una dirección en concreto, mencionando las ciudades que eran afectadas a su paso. La gente no podía hacer nada ante este viento destructor y perdía la vida, al igual que los animales, la tierra o los vegetales, que también se vieron afectados. ¿Es posible que se trate de una nube radiactiva como consecuencia de una explosión atómica? ¿Y si es así, en qué lugar pudo suceder? En el Sinaí Oriental, se encontraron millones de piedras, cubiertas por una gruesa capa de hollín y esparcidas por decenas de kilómetros. Las expediciones llevadas a cabo por Nelson Gluck en el año 1950, demostraron la existencia de numerosas rocas ennegrecidas, diseminadas por el paisaje. Posteriormente, Emanuel Anati, en su libro La Montaña de Dios, haciendo referencia a la montaña sagrada de Har Carcom, demuestra la existencia de piedras que han sido calcinadas solo en la superficie. Otro lugar incomprensible para los expertos es la existencia del mar muerto, situado a unos 400 metros por debajo del mar, y cuyas aguas tienen una salinidad nueve veces mayor que los océanos del mundo. En el mar muerto, existe una fisura perfectamente delineada por la que discurre el río Jordán de norte a sur, y que pudo haber sido provocada por un gran cataclismo. Actualmente, se trata de un área inhóspita convertida en un desierto de arena y sal, cuando hace miles de años fue un auténtico vergel. Se han situado a las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra en el mar muerto, y su final está descrito en el Antiguo Testamento. En el capítulo 19 del Génesis, narra la llegada a Sodoma de dos ángeles que fueron bien recibidos por Lot, pero al ser maltratados por el resto del pueblo, Jehová decidió destruir la ciudad, y los ángeles dijeron a Lot que se diera prisa en huir a las montañas, pero Lot no podría llegar a tiempo, e imploró a los ángeles que le dejaran llegar a la ciudad de Zoar, la cual mantendrían intacta, y así lo hicieron. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. En este pasaje bíblico, vemos que la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, no es fruto de una catástrofe de la naturaleza, ya que los llamados ángeles de la Biblia, o emisarios del dios Yahvé, tenían poder para decidir aplazar y controlar el área de acción de dicha catástrofe. Otra curiosidad se menciona en el versículo 3. Pero tanto les insistió Lot, que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida, y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Ángeles dándose un festín, esto pone en evidencia la naturaleza de esos seres. Todo parece indicar que el mar muerto es el resultado de un acontecimiento terrible, que sucedió en el pasado a manos de un dios sanguinario que se cobraba la vida de los que eran infieles a su causa. No es coincidencia que el nombre de Gomorra llegó a significar inmersión en hebreo, ni que la Biblia se refiera al mar salado como el mar de Arabá, que en hebreo significa seco o quemado. Por otra parte, en Nuevo México, tras las pruebas de detonación de la bomba atómica moderna, se encontraron cristales en el terreno formados a partir de la fundición de los granos de arena del desierto a una temperatura de 1.800 grados Celsius a causa de una explosión nuclear. Es sorprendente el hallazgo de fragmentos similares en los desiertos del Sahara, el Mojave, el Gobi, Irak, Egipto y Libia, diseminados a gran escala por el terreno, y según se calcula, la fuente de calor para provocar esos cristales tenía que haber sido 10.000 veces superior a la alcanzada en Nuevo México. Se podría pensar que fue un meteorito, pero todas las pruebas indican que no, ya que un meteorito que hubiera provocado un desastre de tal magnitud, habría dejado un cráter inmenso, y no ha sido así. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿qué civilización en el pasado utilizó un armamento tan destructivo para someter a otros pueblos? ¿Eran humanos o seres de otros planetas? Lo único cierto es que la historia de la humanidad sigue siendo un misterio.